y aquí es donde arranca la sobredosis de juan pablo andrea porque entonces sigo yo aquí con ustedes en sigue la w pero sabe que mire voy a hablar del numeral vamos a comentarlo y y ayúdeme usted por favor porque tampoco tampoco numeral de los festivos pienso de los festivos pienso porque queremos hoy hablar hoy de los festivos por un lado la propuesta del senador del centro democrático carlos meisel él radicó una iniciativa que busca alargar los puentes festivos a cuatro días una iniciativa para reactivar la economía pero por otro lado andrea pues las críticas que surgen cada vez que se habla de colombia país laico entonces hay quienes dicen no pues entonces si colombia es un país laico acabemos con los festivos que estén relacionados con el calendario religioso que serían creo yo la mayoría de los festivos en colombia andrea andrea no está andrea andrea pero bueno sí hola andrea no no está andrea hola paola hola mauricio hola juan pablo pero vea que sí bueno ya habíamos comentado aquí en nuestro programa también ese tema de la propuesta de eliminar los festivos y fue tan polémica esa propuesta juan pablo que digamos que uno podría decir murió porque no le gustó ni a los comerciantes ni a los esa la hizo fue el presidente no sí y bueno ahora desde el congreso lo que se propone es todo lo contrario cuatro días que se junten todos los puentes festivos que hay y entonces se alargue el puente a cuatro días que no sea solamente sábado domingo lunes y no sábado domingo lunes y martes o viernes sábado domingo y lunes y de esta manera pues reactivar tanto el sector turismo como el sector comercio que son los dos sectores más afectados por causa de esta pandemia numeral de los festivos pienso empiezan a llegar comentarios arroba uguro 76 escribe numeral de los festivos pienso que es una vagabundería arroba el viramar escribe numeral de los festivos pienso que son espacios de tiempo para merecido descanso de los trabajadores y recreación de sus familias arroba pao bolivar se escribe numeral de los festivos pienso que son corticos y que deberían ser más seguidos y también escribe arroba cargal ya voy con usted mauricio numeral de los festivos pienso que los deben dejar así como están ninguna modificación ya en el extranjero nos ven como un país con demasiados festivos tener cuatro días seguidos no cae nada bien para la productividad que se necesita en estos momentos mauricio usted sabe cuándo empezaron los feriados religiosos o cuándo se instauraron en el país le tengo ese dato histórico esto fue feriados religiosos instaurados por ley la ley 37 de 1905 y con la ley 51 de 1983 fue una propuesta del congresista reymundo emiliani que buscaba que se promocionara el turismo y el desarrollo económico del país y por eso quedó o sea dejó de ser como esa ese motivo religioso mauricio ya que está tan juicioso con eso ya que está tan juicioso con eso las fiestas religiosas este fin de semana es festivo por qué razón porque es festivo y es fuente y hay que disfrutarlo cuál es la fiesta que se celebra la asunción de la virgen paola la asunción de la virgen numeral de los festivos pienso le leo dos comentarios más porque ya llegó el momento de conectarse arrancamos además con uy con una primicia que nos trae paola herrera primicia en sigue la w arroba liliam garcía 03 numeral de los festivos pienso de los festivos pienso que los que no son católicos pues no tomen los festivos religiosos y arroba jwco escribe numeral de los festivos pienso qué pena pero estos son derechos ganados son días de vacaciones que podemos disfrutar cada año numeral de los festivos pienso es el momento de conectarse a esta hora consigue la w son las 2 del mediodía 8 minutos estamos aquí juan pablo paola y como usted lo decía paola tiene una información muy importante acerca del proceso en la fiscalía de la ruta del sol y parece ser que se arrepintieron de haber cambiado el fiscal del caso paola que fue lo que pasó pues mire andrea vamos a ver en este momento en nuestro facebook live una carta que ha conocido sigue la w en primicia enviada al director de la cárcel la picota y adivine de dónde viene viene del fiscal juan alberto delgado en la que pues inicialmente se solicita colaborar con la logística necesaria para adelantar las entrevistas preparatorias de juicio con las personas privadas de la libertad que están implicadas en todo el caso de o de brech en colombia pero entonces porque llama la atención de dónde viene esta carta y es que confirma que volvió el fiscal delgado quien había sido desvinculado de este proceso que se lleva a cabo por o de brech y por esta razón ya muchos están diciendo que hay un festival de la improvisación en la fiscalía general de la nación porque pues no se entiende por qué razón sacó a esos fiscales que conocían todo el proceso y pues ahora se evidencia que los volvieron a llamar o por lo menos a este fiscal delgado que es el que está encargado de la investigación específicamente contra luis fernando andrade que pues recordemos está implicado en la firma del otro sí para la ruta o caña gamarra pero entonces pues hemos consultado al fiscal directamente al doctor francisco barbosa sobre esta decisión y lo que nos dice es que el caso de brech lo tiene el coordinador de fiscales ante la corte suprema de justicia y este fiscal delegado en el caso andrade pues es el mismo que ya acusó y es el que tiene que hacer el juicio que esa es su responsabilidad y que por eso él nuevamente entonces empieza a ser parte de las evaluaciones que se están realizando pero otro otro tema importante que evidencia esta carta juan pablo andrea de oyentes y mauricio vamos a ver en la mi papá y mamá y todos los que me están escuchando bueno él es que el tema de la pandemia complicó la posibilidad de tener contacto con los testigos por lo que el tema estaba estancado pero pues ahora se reactiva el proceso con la llegada de este nuevo fiscal es lo que dice ahí en la carta es que quiere agilizar y propiciar las entrevistas para preparar las diligencias y en ese sentido se confirma que las audiencias para el caso de brech quedan programadas para los días 17 18 21 de septiembre también para los días 21 23 de octubre y para los días 25 y 27 de noviembre de este año a quien llaman en esta carta para las entrevistas a gabriel ignacio garcía morales oto nicolás bula bula bernardo miguel elías vidal gabriel alejandro dumán lora y federico gaviria velásquez recordemos que el fiscal en a principios de marzo él dijo que asumió la investigación fiscales de la corte suprema de justicia delegados ante la corte suprema de justicia que es el grupo de tareas especiales para el caso o de brech y uno de los compromisos del fiscal en ese momento fue llegar hasta las últimas consecuencias de este caso ahora que esté llamando a este fiscal no se sabe qué pasó con esta investigación que estaba liderando la fiscal amparo serón quien estaba más de tres años al frente de este cargo y que entre otros llamaba o que se pretendía llamar a luis carlos armiento angulo también a los expresidentes álvaro uribe y andrés pastrana que fueron los denunciantes entonces pues esta carta llama la atención sobre ese esa investigación ese giro que está dando nuevamente y pues retomar el rumbo que se tenía ya adelantado por lo menos hasta este momento sí pues precisamente mauricio acuérdese que este fiscal delgado trabajó muy de la mano con la fiscal amparo serón y pues cuando a ella la sacan digamos que este tema se vuelve una polémica porque ella ya llevaba adelantado unos procesos fue la única que logró digamos ya condenas y gente que esté en la cárcel por este caso pero pues digamos que también por el tema de la pandemia se estancó pero entonces ahora la noticia es que se reactiva el caso de brech que vuelven algunos fiscales y lo que dice el fiscal barbosa es que para este caso vuelve el fiscal delgado porque él fue el quien lo investigó quien acusó y quien lo debe y quien debe defender el juicio entonces en el caso del señor luis fernando andrade numeral de los festivos pienso porque ponemos este tema porque hay una propuesta en el congreso el senador del centro democrático carlos meisel radicó un proyecto para alargar a cuatro días los puentes festivos cuatro días es decir sábado domingo lunes y martes o de repente viernes de hecho mire leo este comentario que llega con nuestro numeral de los festivos pienso andrea lo hace arroba gasulinero numeral de los festivos pienso que más que alargarlos deberían reducir la jornada laboral los viernes como hacen en españa y otros países arroba juandavid alxa uno numeral de los festivos pienso que están perfectos ya que en colombia el horario laboral es de los más extensos del mundo arroba juangelope 59 dice numeral de los festivos pienso que es una cortina de humo por parte del ponente del proyecto para desviar la atención de temas más interesantes en la actualidad del país y arroba jay sherman escribe numeral de los festivos pienso póngale que Andrea que si me los quitan me declaro en locha uno o dos lunes al mes numeral de los festivos pienso no pues es que todo este tema de los de los festivos digamos que abre un poco más la discusión y es lo que también pretendemos hacer aquí y entonces con esta propuesta tenemos que hacer un poco memoria se acuerda con lo lo que dijo el presidente Iván Duque hace algunos meses que entonces la idea sería acabar por el contrario con algunos festivos para recuperar el tiempo perdido en la pandemia y entonces viene la discusión de por qué la mayoría de los festivos son fiestas religiosas y de si los ateos entonces o no están de acuerdo muchas miradas tiene este tema y aquí las vamos a tratar de tener todas sobre la mesa bueno pues vámonos entonces con las voces y comenzamos por supuesto con el ponente el hombre que hace la propuesta es el senador carlos meisel del centro democrático senador bienvenido a sigue la w muy buenas tardes buenas tardes recibo un abrazo usted con pablo toda la mesa de trabajo y para mí es un placer estar aquí y los oyentes por supuesto bueno desde una perspectiva práctica sobre todo viendo la realidad presente del país es un disparate hablar de cuatro días de descanso cuando en realidad lo que se necesita es mayor actividad incluso cuando el presidente decía hace unos meses que lo que se necesitaba era cancelar los festivos para que el aparato productivo arrancara mire lo primero que hay que explicarle a la ciudadanía es que aquí estamos aumentando los descansos porque aquí primeramente lo que hay que explicar es que no estamos aumentando el número de festivos lo que estamos tratando de hacer es reorganizarlo para favorecer y para incrementar un sector de la economía colombiana que es igual de importante que otros que es el sector del turismo y que además es el sector uno de los pocos sectores en todos estos cinco meses de medidas de aislamiento obligatorio que nos obligó la pandemia y en eso no vamos a entrar a discutir pero este sector no ha facturado un centavo un solo centavo en estos cinco meses que llevamos nosotros acatando las medidas sanitarias por lo tanto es importante que nosotros en los dos años que vienen poder facilitarle al turismo local sobre todo porque esto es una crisis mundial y todos los países están tratando de apostarle a fortalecer el turismo vía turismo local turismo nacional poder facilitarle a la familia colombiana que se traslade hacia sitios turísticos aquí a mí me causa a mí me causa cierta gracia que dicen que en los puentes todo el mundo descansa no el que trabaja en el sector turístico está obligado a trabajar cuando el resto de la población está descansando el taxista está trabajando el mesero del hotel está trabajando el guía turístico está trabajando en fin es un en un sector de la economía y de sobre todo de el mercado laboral de este país que trabaja cuando todo el mundo descansa es más trabaja para que la ciudadanía que hace uso de este sector del turismo pueda descansar mire yo sé que va paola con su pregunta pero le voy leyendo senador los comentarios porque hay de todo y me gusta mucho que estén participando los oyentes activamente con este tema mil dice arroba ochenta y cuatro cero nueve darío numeral de los festivos pienso por una parte bueno por el tema de la reactivación del turismo pero por otro más vagancia para más ignorancia escribe arroba a a rodríguez c dos h uno numeral de los festivos pienso es bueno para los dueños de los hoteles y las líneas aéreas y escribe también con este numeral arroba psicofarfalla numeral de los festivos pienso que los dejen como están ni más ni menos paola la escucha el senador carlos meisel del centro democrático sí pues teniendo en cuenta la aclaración que nos hace el senador meisel que no es aumentar más días festivos sino reorganizarlos pues digamos no se entiende cuál es la gracia entonces de la propuesta si igual en la práctica van a ser los mismos días en los que las personas van a estar de descanso si se puede decir así o explíquenos con un claro ejemplo cómo funcionaría el tema de cambiar los puentes festivos si por ejemplo en el mes que viene en septiembre hay dos puentes o en octubre hay dos puentes entonces queda uno solo cuatro días y el otro desaparece o cómo sería correcto mire aquí se trata de hacer puentes largos en el 12% de las semanas que tiene el año lo cual esto pues lógicamente en un ejercicio de sumas y restas genera que el 88% de las semanas del año quedaría igual esto para tranquilidad de los industriales de otros sectores que yo sé que viven de la producción de diferentes artículos que se producen en este país el festivo que le estamos adhiriendo a una semana ese mismo festivo se lo estamos quitando a otra lo cual también deja en el calendario nacional una serie de semanas que antes eran muchas por los festivos lo deja con cinco días hábiles como cualquier semana ordinaria pero entonces cuál es la gracia una pregunta ahí una pregunta ahí digamos no es mejor para un por ejemplo el dueño de un hotel que tenga dos fines de semana con festivos y no uno solo de cuatro y en cambio el otro no porque ahí les le aumenta un día de ganancia y no tres venga yo me le meto ahí paola y le ayudo digamos digamos que se aprobara su proyecto su iniciativa senador y entonces en este mes de agosto que tuvimos el festivo del 7 que fue viernes y el festivo que viene ahorita del 17 que cae en lunes entonces decimos bueno eliminamos el del 17 y lo pasamos al fin de semana del 7 no pierden ahí los empresarios de los hoteles porque entonces se hace un gran fin de semana de cuatro días pero luego el otro de tres días que estaba por ahí desaparece mire el 85% de las familias que viajan a algún destino turístico tienen que concentrar sus viajes en tres oportunidades en el año es decir no las familias no pueden viajar durante los 15 festivos o 16 fines de semana festivos que tiene el año y a raíz de esta pandemia va a ser peor nosotros si algo tenemos que ser conscientes es que el bolsillo de la familia colombiana va a quedar golpeado y lo que nosotros estamos buscando porque yo le entiendo su pregunta y agradezco que me la haga a mí me estaba preguntando ahora hombre mire y entonces cuál es la gracia si usted no está sumando ni quitando festivos los estamos reorganizando para que la familia que decide emprender un viaje por carro al caribe colombiano supongámosle y yo le pongo de ejemplo mi región del interior del país que se demora unas horas importantes en llegar al caribe pues lógicamente es un incentivo es más cómodo saber que tienen un día más para retornar a sus domicilios y poder así cuadrar mejor su viaje esto se da es para facilitar para hacer más cómodo el traslado de las familias colombianas hacia los destinos turísticos sin afectar la productividad del país ni las cargas prestacionales ni laborales de las empresas industriales y de otro tipo porque no estamos aumentando el número de festivos en el año queridos amigos bueno va Mauricio con su pregunta pero senador yo le sigo leyendo opiniones porque además yo creo que esto ayuda para que usted vea cómo está la situación escribe arroba Iván Oro 8798 numeral de los festivos pienso no todos se benefician no todos son hoteleros escribe arroba doctor Raúl Ríos numeral de los festivos pienso entonces para el senador la solución para reactivar el sector turismo es desactivar el resto de sectores mandándolos a vacaciones arroba Diana H Correa M numeral de los festivos pienso que deben quedarse como están y los que están solo una salvedad que quienes se rasgan las vestiduras por la defensa de que este país es laico solo disfruten de las fiestas patrias es apenas lógico por coherencia y le leo Mauricio un comentario más para que usted pueda ir con su pregunta escribe arroba JL Pena Cortés numeral de los festivos pienso quitarlos y súmenlos al periodo de vacaciones lo escucha el senador Meisel Mauricio senador usted cree que los empresarios si cuentan o por lo menos lo van a respaldar con esta iniciativa teniendo en cuenta pues que por un lado hay los que o sea unos porque son menos días productivos es decir tienen que trabajar menos menos días si lo respaldarían y por otro lado también en materia salarial hay un problema y es que quienes trabajan los fines de semana estas personas toca pagarles lo que por ley les corresponde entonces ¿un empresario si le jalaría una propuesta a estas? Querido Mauricio a ver y los demás oyentes que tienen algunas preocupaciones con el proyecto repito con todo el cariño y lo repetiré las veces que sea necesario aquí no estamos llamando a la ciudadanía a que descanse más aquí simplemente estamos tratando de organizar el descanso cuando usted me habla de los empresarios y de las preocupaciones de las cargas prestacionales porque hay algunos trabajadores que trabajan los fines de semana y festivos y eso genera pues lógicamente cargas adicionales al salario si aquí se mira esto durante el año contable de las empresas la empresa le termina pagando a un trabajador que trabaja los fines de semana y puentes festivos lo mismo cuesta igual un festivo que está junto a un festivo que está separado por 15 días la empresa termina con igual carga prestacional yo entendiera la preocupación si aquí le estuviéramos adhiriendo siete festivos al año por lo que lógicamente el trabajador va a trabajar durante siete días en el cual va a tener una recarga que el código laboral exige en los días que se trabaje siendo feriado pero en el ejercicio contable anual de las empresas queridos amigos no está teniendo ningún tipo de repercusión porque no estamos aumentando los festivos vale igual el trabajador que trabaja un festivo cada 15 días a que trabaje un festivo dos días de seguido eso para el ejercicio contable de las empresas da exactamente igual y por último para responder a los comentarios del hashtag que me parece muy bacano que lo hayan hecho así que esto no solamente es con los dueños de los hoteles y que la economía no depende solamente de los dueños de los hoteles por supuesto que no y es que este sector mueve mueve diferentes actividades más allá de los dueños de los hoteles aquí me refiero repito al taxista al guía turístico al músico al mesero al masajista o a la masajista a una cantidad de oficios que se benefician de todo el tema del turismo esto no es solamente para los dueños de los hoteles y muchísimo menos estamos pensando solamente en que los beneficiaría a ellos senador aterrizamos un poco más el tema sí señor quiero preguntarle qué tan posible o qué tan cercana se ve esta realidad de su propuesta en el congreso cómo están las cosas cuál es el ambiente que usted ha podido tener en diálogo con sus compañeros con los gremios qué tan real es esta propuesta mire nosotros estamos empezando a socializar esto y la verdad es que ha tenido acogida positiva en diferentes sectores del congreso incluso en algunos sectores de opinión que son amigos míos algunos congresistas de oposición que son que son pues con los que tengo amistad y yo creo que puede ser una iniciativa viable mire cuando se presentó hace muchos años aquí me cuentan y he leído porque yo todavía no había nacido el tema de la ley Emiliani también generó un revuelo un revuelo impresionante y lo catalogaron incluso hasta de costeño perezoso y tal y aquí no estamos en esa dinámica créanme aquí hoy vemos como el país senador los comentarios que están llegando sobre los costeños porque me parecen desobligantes y no al lugar no pero y yo y yo exijo y yo si exijo respeto de acuerdo no no me parece y eso no se los va a leer pero venga senador yo quiero yo quiero leerle un par de comentarios y quedarme con uno que me parece interesante el planteamiento que hace dice arroba margarita luca a tres numeral de los festivos pienso queremos más festivos más festivos si no los que tenemos por ahora senador pero pero mire este que que me llama mucho la atención dice arroba galeronte numeral de los festivos pienso que por acumular días festivos también se le quita la oportunidad a la familia de escoger entre dos periodos porque le queda uno solo le sirve o no le sirve y eso es cierto cuando están los festivos así como repartiditos pues las familias pueden decir no este no podemos pero el otro sí si se compactan los festivos pues se le cierran de pronto las puertas a las familias o a las personas para que puedan decidir en qué festivo les cuadra más o en qué festivo les conviene más y le sumo otro comentario que leí ya se me perdió que Twitter lo dice pero no hay riesgo no se corre riesgo que al convertir estos festivos en mega festivos digamos se suban las tarifas se conviertan esos festivos en temporada alta y entonces también pues se vuelva más difícil para quien quiere ir a darse unos días de solas pues poder pagar porque ya los precios van a ser más elevados lo primero apreciado Juan Pablo lo primero el periodo usted dice que para que no se concentre en una sola oportunidad de los 16 festivos le quedarían 8 opciones a las familias colombianas igual van a estar repartiditos durante el año lo cual en principio no es que si no pudieron en tal fecha entonces ya no van a alcanzar la otra la otro el otro fin de semana largo porque les repito son 8 en el año además todas las fechas patrias y el 25 de diciembre y el primero de enero y el primero de mayo quedarían tal cual como están hoy en la en la legislación colombiana lo que mire la cantidad de oportunidades que se le genera a una familia que quiera viajar y segundo en cuanto al incremento del costo de los paquetes turísticos primero Colombia tiene una oferta turística y más en el turismo nacional bastante amplia de diferentes segmentos y yo creo que esto es gran parte de la riqueza que nosotros tenemos en este sector como como motivador y como dinamizar y como y como y como agitador de la economía colombiana por lo tanto pues uno no puede tratar de corregir un error con otro o sea el miedo a que de pronto algunos vivos algunos abusadores quieran 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 de pronto beneficiarse por el dinamismo que coja esta medida y quieran de pronto abusar de el usuario no por no por el miedo al vivo tenemos tenemos nosotros que satanizar una una iniciativa que que le puede traer repito mucha organización al turismo en Colombia incluso a la misma industria usted analice que le quedarán a la industria 88% de la semana para trabajar normal yo creo que ellos en vez de reparos de pronto lo que podríamos es un gran diálogo con diferentes sectores para que entiendan que al final lo que estamos es organizándole el descanso a la gente para organizarles también el periodo laboral de sus actividades y de su producción y a todo lo que se dedican que también es un sector impresionantemente importante en la economía y faltaba más lo valoramos y lo respaldamos a capa y espada sí pero de toda forma senador Meisel ¿qué le hace pensar que esta propuesta servirá para reactivar la economía y específicamente la de estos sectores tan afectados si justamente la economía de las familias de los hogares ha sido bastante impactada por la pandemia muchas familias se quedaron sin trabajo y de pronto no tienen plata o no está en sus prioridades el tema de poder viajar ¿Quién me habla? Paula Paula ¿Cómo estás? Mire pero es que vayámonos a qué es lo peor que puede pasar aquí usted me dice que la familia no va a poder viajar por las difíciles situaciones que nos va a dejar la pospandemia cosa que es totalmente cierto y es además entendible pero yo le digo algo si no tiene para viajar en los puentes largos tampoco va a tener para viajar en los puentes como se catalogan hoy en día en ningún puente por eso entonces hombre aquí lo peor que nos puede pasar es que la medida sirva que la medida de verdad dinamice los viajes incluso terrestres de la familia colombiana aquí lo peor que nos puede pasar es es que esto salga como un ejercicio positivo para la reactivación del turismo porque si el argumento querida Paula va a ser que la familia no va a poder viajar pues tampoco va a poder viajar en los puentes normales aquí lo que estamos buscando es precisamente incentivar el viaje de la familia colombiana a los diferentes rincones que tiene la patria en espacios más cómodos para poder organizar su viajecito escribe arroba tarantrino yo me vería perjudicado porque preparamos productos alimenticios frescos tendría que pagar horas extras de días festivos para que mis productos estén frescos pues senador le agradezco mucho por habernos acompañado porque ahora vamos a pasar a la otra parte del debate que es los festivos en Colombia se justifican no se justifican cuando se habla sobre todo del tema religioso y cuando muchos se pregonan me incluyo que Colombia es un país laico entonces hay que acabar con los festivos religiosos senador Meisel gracias por estar con nosotros en la W en sigue la W déjeme despedirme con 30 segundos adelante yo no estoy diciendo que en Colombia son 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 necesarios o son sustancialmente necesarios para la economía en los festivos mi proyecto de ley lo que quiere es los que ya están los que por ley existen organizarlos mejor para que la industria pueda trabajar mejor y para que el turismo se fortalezca eso es todo muchísimas gracias por su atención muchas gracias senador escribe arroba Deiver Steven MR numeral de los festivos pienso que son actos populistas para distraer la opinión pública de los problemas reales pues el sector turismo y los viajes no se reactivan así y escribe arroba Harold Ari numeral de los festivos pienso saludos desde Montreal pienso que mejor deberían correr los festivos patrios correrlos al lunes que esté cerca tendrían más puentes para promover el turismo bueno vámonos con ese tema vámonos con los festivos patrios versus los festivos religiosos antes la opinión sobre la propuesta del senador Meisel que tienen desde el sector del turismo Paola quien nos habla Juan Pablo desde las agencias de viaje específicamente que usted sabe que se reúnen en un gremio que se llama Anato y su presidenta que es Paula Cortez Calle nos mandó esta opinión escuchemos desde Anato y el sector de las agencias de viajes consideramos oportuno dejar los festivos tal cual nos tiene en este momento nuestro país mucho más ahora donde necesitamos tener más episodios más momentos para viajar tener 18 momentos para viajar en el año en puentes festivos es mucho más efectivo tanto para las regiones del país como tanto para el movimiento turístico en Colombia que recortarlo a menos periodos es por eso que nosotros consideramos que esta propuesta no es importante satisfactoria ni ayudaría a la reactivación del sector turístico que tanto necesitamos no les gustó no les gustó no les gustó bueno le leo es que es lo que dicen quieren más tiempo 18 festivos y no la mitad mire Nora Barbosa escribe el colmo de tener dos fines de semana como opciones para hacer cosas distintas se tendría solo una pero vamos a la otra parte del debate sobre los festivos numeral de los festivos pienso Ferney Rodríguez es vocero de la organización Bogotá Atea Ferney gracias por estar con nosotros en Sigue la W buenas tardes Ferney le pido un favor actívenme el micrófono en su zoom para que podamos escucharnos eso perfecto bueno Ferney muy buenas tardes acabamos con los festivos religiosos de Colombia para todos los y todas las personas que escuchan gracias por la invitación bueno nosotros de los 18 festivos la inmensa mayoría son religiosos son unos 12 festivos religiosos y pues es bueno como mirar de donde salieron entonces según el catecismo y la iglesia hay unas fiestas de guardar según eso de que llaman fiestas de guardar pues la mayor parte de las que dice el catecismo ya están consignadas como los festivos que estaban allí es no trabajar e ir a misa ese día cierto pero pues en la medida en que el país se fue urbanizando desde los 50 y demás resulta pues que eso resultó como más un espacio para descanso de manera tal que por allá en el 83 el senador de entonces Reymundo Emiliani que hoy dijo no esto para que ayude al turismo o sea de hecho en realidad ya se estaba perdiendo la finalidad religiosa en la sociedad pues pasémoslos para el lunes y efectivamente se hizo eso con los festivos religiosos entonces pues digamos ahorita que viene el próximo el lunes si no estuviéramos en pandemia créame que la inmensa mayoría de ciudadanos así no se diga así se digan católicos ni siquiera saben que eso tiene que ver con la asunción de la virgen y no van a misa ni nada de eso la sociedad se ha secularizado tanto que incluso pues esos festivos quedaron como de un rezago de una época de una constitución de 1886 en la que éramos un país católico que la iglesia católica pues tenía todas esas prerrogativas y demás y quedaron pues como como una estructura vestigial o parte de ese proceso entonces de allí es que nos llegan hay algunos países otros países que tienen una historia o una tradición mucho más laica más larga que Colombia por ejemplo en Uruguay lo que es el 25 de diciembre es el día de la familia y listo entonces no hay problema los que celebran el nacimiento de Jesús lo hacen y los que no pues hacen como una reunión en familia y ya entonces digamos que en el sentido de que somos un estado laico la idea es que pierdan esa connotación religiosa que igual ya la perdieron pero aún por lo menos en su nominación o en el parte de la origen de la ley aún sigue y en ese sentido pues digamos la iniciativa que hace el senador Carlos Meisel no es nueva como ya había comentado ya la había hecho Raimundo Millán en el 83 pero cualquiera que sea la reorganización que se haga lo preferible y lo ideal sería que fuese dentro de un precepto laico ya sea porque se esté exaltando algunas fiestas populares carnavales que se yo que se puedan dar o que se reorganicen de hecho la misma iniciativa está relacionada con la reactivación del turismo que se podría dar en ese sentido pero si consideramos que sería necesario avanzar en el sentido de retirar los elementos que aún se consideran religiosos ¿por qué? porque seguimos o se seguiría privilegiando desde el estado y desde la configuración estatal una religión por encima de las otras y pues eso no es posible ya en el ordenamiento constitucional actual que todas las iglesias son libres e independientes e iguales ante la ley le leo a Andrea comentarios ya sobre este este enfoque que le estamos dando a nuestro numeral de los festivos pienso para que continúe usted con sus preguntas arroba jejo 1503 escribe numeral de los festivos pienso que a pesar de que Colombia es un país laico tiene un número importante de católicos es una democracia porque quieren tumbar los festivos bajo ese pretexto y escribe arroba chiquicúcuta numeral de los festivos pienso que se deben acabar ya que la producción se ve afectada totalmente para el tema del turismo hay otras estrategias sin necesidad de tener festivos al contrario eso limita el crecimiento del turismo numeral de los festivos pienso Andrea pues Ferney Rodríguez quiero preguntarle por ejemplo en el tema de la semana santa allí encontramos entonces algunos festivos tradicionalmente muchos piden colombianos piden vacaciones con sus hijos pero entonces finalmente se debe cambiar el festivo con otra celebración que no sea religiosa o si no se des católico pues entonces no tomar esas festividades que hablan de una semana religiosa si justamente digamos que cuando siempre que hemos hablado de alguna situación de laicidad siempre nos dicen y por qué no pelean entonces también por los festivos pues bueno ya que el senador Carlos Meisel pues mencionó esto da la oportunidad de responder en países que en los cuales hay una separación de Estado y Iglesia con una mayor tradición que en el caso de Colombia simplemente se dice por ejemplo en el caso de la Semana Santa se dice pues es el receso de primavera o el receso del primer semestre no se le da esa connotación religiosa entonces una cosa es cómo se hace desde la ley una cosa es que desde la ley se diga es que esto son porque son el día santo es el jueves santo es el viernes santo otra cosa es que se da un break y cada ciudadano dentro de su fuero interno lo toma para ir a Monserrate para ir o irse a la playa ¿cierto? o sea su propuesta sería que en la ley quede claro que se celebra no solamente ligado a la fiesta religiosa o que simplemente los ateos no tomen esos días es imposible en términos legales de pronto que entre el jefe a decir usted es ateo trabaja o no trabaja porque pues en ese sentido créame que las estadísticas no religiosas se irían al piso no es simplemente que se dé daba el ejemplo de Uruguay de como hacen el 25 de diciembre no dicen es que la navidad es el nacimiento del salvador Cristo Jesús y no es el día de la familia entonces allá el que desee ir a la misa de gallo va o el que desee hacer su asado familiar lo hace entonces es lo mismo es simplemente que se retiren esos epitetos esos títulos religiosos para que cada ciudadano los viva de la mejor manera según sus convicciones internas ¿cierto? yo creo que es lo mejor porque cuando ya se coloca es que es el día de la asunción entonces se cree que entonces el estado está favoreciendo la creencia que la virgen si subió y está en el cielo pero hay miles de cristianos millones de cristianos que no creen en eso y hay también judíos y musulmanes que no creen en eso entonces el hecho de que el estado está impulsando desde el oficial o favoreciendo una creencia o una festividad parece que no es lo adecuado como tampoco se abren espacios para festividades judías o para el ramadano sino que lo ideal sería que se ajustaran lo que hay se ajustaran a las tradiciones populares y culturales carnavales y demás que hay en diferentes espacios que le permitan a la gente viajar compartir en familia y que también apunten por ejemplo al propósito que tiene el senador Carlos Meisel que su intención es inicial de reactivar o de fomentar el turismo escribe Andrea el padre William Cano desde Cartagena en Twitter numeral de los festivos pienso arroba William Cano Q ojo la fiesta religiosa se mantiene el día que es el festivo es civil la asunción es el 15 no el 17 refiriéndose a este festivo arroba eso ya cambió desde la ley de eso es Emiliani eso es Emiliani bueno arroba Reinel Giraldo 4 escribe numeral de los festivos pienso que no deben ser religiosos el día de la afrocolombialidad aporta más a la sociedad debería ser festivo y también escribe arroba espedeleus numeral de los festivos pienso vivo en Francia país laico tenemos festivos religiosos menos que en Colombia pero son días de descanso vamos a saludar al padre Luis Fernando Múnera el padre Múnera es el decano de la facultad de ciencias políticas de la universidad javeriana padre Múnera buenas tardes bienvenido a sigue la W muy buenas tardes muchas gracias bueno padre plantear este escenario más allá de la propuesta del senador Meisel y es en Colombia los festivos por ser un país laico deberían repensarse usted que opina al respecto pues mira ya los hemos repensado varias veces y si quieres la iglesia católica tiene unas fiestas importantes que llama solemnidades algunas asociadas a festivos otras no asociadas a festivos por ejemplo para nosotros es muy importante la solemnidad de la anunciación que es el 25 de marzo en algunos países es festivo y en Colombia no lo es el 15 de agosto mañana es la fiesta la solemnidad de la asunción de la virgen eso tiene unas connotaciones en la eucaristía se dice el gloria se dice el credo etc y hay un descanso civil el lunes están asociadas a los solamente digamos se conservan tres fiestas donde coincide como decía el doctor Ferney el precepto o sea la obligación a los católicos de ir a misa con la fiesta civil que es el 8 de diciembre el 25 de diciembre y el 1 de enero mucha gente celebra el 1 de enero el inicio del año la iglesia celebra Santa María Madre de Dios probablemente eso la gente no lo sabe y esa es la solemnidad yo creo que lo más importante primero es decir mire la iglesia católica es respetuosa de las tradiciones de los países y nosotros consideramos que tenemos que vivir cada vez más en una pluralidad respetuosa pero también somos conscientes pues que los países tienen tradiciones tienen historia y tienen cultura estas fiestas están más asociadas digamos estas denominaciones si ustedes quieren pues a eso de la tradición la historia la cultura que en nosotros está muy ligada a la a la tradición y a la cultura religiosa católica de todas maneras digamos no es una dificultad mayor moverlos cambiarlos en fin la iglesia sigue con su calendario de celebraciones y con sus respectivas denominaciones y los católicos así lo viven y así lo celebran y bueno los que no son católicos lo viven y lo celebran de otra manera Padre Colombia siendo un estado laico usted cree que haber mantenido los festivos religiosos desde 1991 fue un error y se deben eliminar o más bien dejar más días de vacaciones y menos festivos mira que es un estado laico yo creo que es importante yo entiendo un estado laico como un estado imparcial y un estado que acepta y acoge la pluralidad de tradiciones y de de convicciones entre sus ciudadanos de una manera respetuosa el haber conservado los festivos que tenemos pues responde yo creo que a dos razones una razón es a que se considera un derecho adquirido de los trabajadores esos descansos y porque siempre es muy difícil echar para atrás derechos adquiridos y la otra razón responde pues a la tradición a la historia de la cultura del país que ha estado ligada a la a las celebraciones católicas como ¿por qué descansamos el domingo y no el sábado? pues porque es nuestra tradición occidental etcétera etcétera los practicantes el tema no es tanto si el día es de descanso o no asociado a la celebración sino la manera como vivimos el año que llamamos el año litúrgico y todas las celebraciones que ahí están y las vivimos conforme a nuestra tradición pero haber conservado los días festivos responde pues a la historia del país a su identidad a su tradición Padre Múnera muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W una buena tarde para usted así como también le deseamos una feliz tarde a Ferney Rodríguez vocero de la ONG Bogotá te al regresar Paola Herrera está lista para contarnos cómo cambian los impuestos en Bogotá por culpa de la pandemia unos que suben otros que bajan y hay mucho más porque aquí sigue la W hasta las 2 de la tarde cuando llegan Peláez y de Francisco Sigue la W